El Partido Socialista ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con 6,8 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, aunque perdería entre uno y dos escaños respecto a la actual composición del Parlamento Andaluz y seguiría lejos de la mayoría absoluta. Estos son los datos extraídos de una encuesta realizada por la empresa NC Report del 6 al 11 de marzo a partir de 1.200 entrevistas telefónicas que publica este lunes el diario La Razón. De acuerdo con dicho sondeo consultado por Europa Press, el Partido Socialista Andaluz repetiría como fuerza más votada con el 34,9% de los sufragios y lograría entre 45 y 46 escaños. Ahora tiene 47 diputados en el Parlamento Andaluz. Mientras que el Partido Popular Andaluz obtendría el 28,1% de los votos y alcanzaría entre 34 y 35 escaños frente a los 33 actuales. Por su parte, Podemos lograría un respaldo del 14,5% y 14 o 15 escaños. Ahora cuenta con 15. Mientras que Ciudadanos alcanzaría entre 9 y 10 diputados. Actualmente tiene 9 con el 9,7% de los votos. Izquierda Unida seguiría como quinta fuerza política pero se quedaría con entre 3 y 4 escaños. Ahora cuenta con 5 y con el 5,1% de los sufragios.